Hola, amigas y amigos. Hoy hablamos de Virgil Finley. La primera vez que oí o que conocí a este ilustrador seguramente fue en alguna revista de Tutain, pero cuando llegó a mí, pues en todo su calado, en toda su profundidad, fue gracias a una gran persona que conocí en los años 80, Domingo Santos, el padre de la ciencia ficción española, de la literatura de ciencia ficción. Domingo Santos, que en verdad se llamaba Pedro, Domingo Santos era su seudónimo, lo conocí en la redacción de la revista Rambla, era el año 83. Bueno, rápidamente nos hicimos amigos y, bueno, pues él, entre muchas otras cosas, me prestó, me dejó unos libros sobre este grandísimo artista que era Virgil Finley. A partir de ahí, la relación con Domingo fue a más durante esa época e incluso os recuerdo que vino, que lo invitamos, el grupo de cine de Union Films, lo invitamos a ver nuestra película, la película más importante que habíamos hecho en Super 8, que era The Sketch, y recuerdo que le gustó mucho y que pasamos una velada estupenda. Bueno, pues este traer aquí a Virgil Finley también me ha evocado el recuerdo de este buen amigo con el que compartí unos cuantos meses de trabajo y que siempre estuvo ahí pendiente otro encuentro que luego finalmente no se produciría. Entonces vamos a disfrutar del arte de Virgil Finley, con este mi recuerdo tan cariñoso hacia la figura de Domingo Santos, fallecido en 2018. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Virgil Finley fue el más grande ilustrador de género fantástico de las revistas pulp norteamericanas, que fueron publicaciones realizadas en papel barato y de mala calidad entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Estas revistas presentaban relatos de escritores acompañados de ilustraciones de artistas. Los géneros eran muy variados, ciencia ficción, terror, policíaco, western, romance, a los que se añadía acción y violencia para hacerlos más comerciales. Algunas revistas pulp alcanzaron tiradas de un millón de ejemplares, lo que nos indica su éxito en el mercado americano, de cabeceras como Argosy, Amazing Stories, Weird Tales o Black Mast. El pulp desapareció por el auge de los cómics books, la televisión y las novelas de bolsillo. Autores pulp fueron Isaac Asimov, Robert Bloch, Ray Bradbury, Howard Phillips Lovecraft, Robert E. Howard, Frank Herbert, Edgar Rice Burroughs, Arthur C. Clerk y Philip K. Dick, por decir, solo algunos. Virgil Finley utilizó un estilo muy laborioso, pero espectacular. Realizaba ilustraciones en tinta sobre papel, consiguiendo llamativos volúmenes consombreados a través del puntillismo. Usaba también el raspado de la tinta. El resultado era similar a un grabado. Lo detallista y laborioso de su técnica no le impidió crear una enorme producción de más de 2.800 dibujos. El secreto estaba en trabajar 16 horas diarias, de lunes a domingo, para compensar las bajas retribuciones de las editoriales. Virgil Finley nació en 1914 en Rochester, Nueva York. Era un lector apasionado de las revistas Pulp, Amazing Stories y Weird Tales. Envió una muestra de sus dibujos a Weird Tales y lo ficharon. Tenía solo 21 años y rápidamente despertó la admiración de lectores y escritores como Lovecraft, que incluso le dedicó un poema. ¡Gracias! ¡Gracias! Virgil Finley siempre tenía encargos en Weird Tales y también disfrutaba de una colaboración fija en el suplemento dominical de The American Weekly. Ilustró para las más importantes revistas pulp de fantasía y realizó también portadas de libros e incluso cómics books para DC. ¡Suscríbete al canal! En su última época y tras la desaparición del pulp, colaboró con revistas de astrología. Cuando los encargos no eran suficientes para pagar las facturas, se dedicaba a arreglar lámparas. Su popularidad fue enorme. En 1953 ganó el primer premio Hugo. Los lectores compraban portafolios con sus ilustraciones y los editores preguntaban a los nuevos dibujantes ¿Podrías dibujar como Finley? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué ha parecido el arte de Virgil Finley? Esperamos tus opiniones en los comentarios.